¿Qué es el Centro Sur y Norte de Corrientes? Estamos con Mariano Freire y vamos a hablar un poco de Invernada, Mariano. ¿Cómo se está comportando hoy? Lo que es el ternero y ternero liviano principalmente, hay faltante, más ahora que ha llovido en este último tiempo, mucha agua, pero la verdad es que hay un faltante un poco de ternero liviano, hay bastante búsqueda, por eso los valores elevados, y se ve el reflejo directamente con la venta de novillitos. Vos tenés un ternero livianito, lo estás pagando entre 12, 50 y 13, 13, 20, hay un ternero muy bueno y cerca de tu campo, con plazos de 60 días o un poquito más, y tenés un novillito por ahí de 250 kilos, de 300 kilos, y estás hablando más de 2 pesos, 3 pesos de diferencia en los kilos, entonces le estás costando mucho a la gente hacer el novillito, hacer la recría, gente que recría le está costando. ¿Por qué se está diciendo que el gordo no acompaña? ¿Qué es eso? Y bueno, la verdad es que lo que podés llegar a charlar con la gente, por lo menos los firloteros o gente a campo, que en esta zona hay más, pero nosotros también andamos bastante por el sur, que hay un poco menos de gente que está operando con pasturas y demás, hay mucho firlot. Lo que está pasando es que se ha dilatado un poco la salida de gordo en cuanto a los valores. Antes se esperaba un aumento para noviembre, diciembre, para las vacaciones, empezar en diciembre, un poco con los aumentos, y hoy en día, igual que el año pasado, se espera más para enero, febrero, y no tanto para diciembre. Esto trae también aparejado un poco la recría en los firlot de Hacienda, están comprando de 180, 160, 140 kilos, y hacen una pequeña recría antes de empezar el engorde de los animales, lo que le da un poquito más de margen para salir más adelante. ¿O sea que el aumento de la hacienda en pie se espera recién para enero, febrero, el año que viene? Claro, de gordo se espera, por lo menos lo que hay varios analistas que están tirando para recién la salida para enero, febrero, los cuales también acompañan un poco, el otro día estábamos justamente viendo compras de invernada por guías y demás, y la salida de gordo, y se ve que no está acompañando la salida de los firlot, sino lo que tendría que estar saliendo hoy en día. Entonces, están tratando de salir un poquito más sobre enero y febrero. Bueno, así que nos quedamos tranquilos para el fin de año, vamos a tener carne barata. Sí, bueno, esperemos que aumente sí un poco, para poder acompañar el tema de que los valores son menores o iguales a los del año pasado, entonces la inflación y un poco el tema de que la gente ha comprado en valores un poco elevados, nada, quieren acompañar un poquito el aumento del gordo para que sea mejor negocio para todos, ¿no? La placa, los precios corrientes, de corriente, centro, sur y norte, de corriente, los novillitos entre 8,50 a 11 pesos, las vaquichitas de 9 a 11 pesos, los terneros de 12 a 13 pesos, las terneras entre 11 y 12 pesos, la vaca peña de 3.500 hasta 4.900, y la vaca con cría 1.800, 2.200 pesos. Estos son los precios corrientes, de corriente, centro, sur y norte, de corriente. Amigos de Canel Ruan, muchas gracias. Adelante ustedes en Estudios.